...que trata el tema del amor, el amor con mayúsculas, es Camino a casa, de Shang-Yi Wu. Me parece que es una película que a mí me atrapó, me atrapó de tal manera, de tal manera que me acuerdo que yo cuando vi aquella película, estaban los títulos de salida, los rótulos de salida, vi la película en mi casa. Y se acercó una de mis hijas y me decía, papá, ¿me puedes ayudar a alguna cosa? Y yo seguía viendo los títulos de salida en chino y estaba llorando compungido y mi hija decía, papá, papá, y yo seguía sin darme la vuelta hasta que se acercó y vio que estaba llorando y me dijo, te dejo ahí, que sigue con los títulos en chino, que luego hablamos. Me parece que es una película maravillosa y ojalá pudiese tener la oportunidad de aprender de Shang-Yi Wu. Porque si algo me parece que tiene ese trabajo es que nunca dejas de aprender, siempre te sorprenderás. Y haber aprendido, haber tenido la oportunidad de trabajar con profesionales como Duval, o como Luis Tosar, o como Joaquín Cosío, o como Angie, de los que al terminar anotas en tu cuaderno imaginario de bitácoras tantas cosas interesantes. Es muy bonito, siempre aprendes algo nuevo. Pues muchas gracias, Emilio. Si me permites, quería deciros adiós, agradeceros en nombre de la dirección del festival, vuestra ayuda, tanto en las conferencias de prensa como en la publicación de noticias, entrevistas, etcétera, agradeceros vuestro trabajo, que sabéis que es tan importante para el festival, y agradeceros personalmente vuestra ayuda. Muchas gracias y un aplauso para Emilio Aragón. Muchas gracias a vosotros. Gracias.